señores r de fuego por las cuatro esquinas como luz como luco 20 de red y lo prenden ahora mismo por lo que dijo de yaylin y por todas las cosas que él ha dicho lo prenden ahora mismo es un en vivo el autor nata también se lo comió le dijo que él no es nadie para decir nada y que él no ha hecho nada por los boricua que él tiene que hablar a sí mismo de los raperos de allá que porque él no habla de los raperos de allá y que no enconde la verdad que él sabe dónde viene el quille con yaylin que diga lo que es el quille de molusco y yaylin es por una entrevista que supuestamente yaylin le negó y supuestamente manipulada por tecache le diré algo para que vean que el moluco una cucaracha más adelante y aquí nos atacan en la república dominicana nosotros porque hablamos de un artista de ellos y van con la estúpida porque me parece bien estúpido a mí cada vez que yo veo un comunicador dominicano yendo a un micrófono a estar diciendo hasta cuando con los artistas nuestros no soy imbécil no soy imbécil no sigan intentando hacer una campaña en contra específicamente mío sabían que molusco era el topo de pina ese youtuber hablaba de pina y pina para la cuarentena dijo por ahí un youtuber hablando mierda de mí sin saber un carajo porque el youtuber le daba en la madre a pina sabía demasiado porque tenía contacto en la calle de pr se aliaron para tumbar ese canal para que dejara de filtrar noticias de pina el pana el youtuber era amigo de mikey bastey y de un rapero boricua entonces molusco se contactó con mikey bastey lo usó de chivo expiatorio rapero boricua fue que le hizo el puente para que hablara con molusco y ahí porque molusco se hizo pasar como pana molusco se contactó con alofoque y alofoque le hizo una guerra fría porque es un pana de la misma red el pana digan ustedes europeo no del caribe cuál fue el soborno de molusco ofreciendo la entrevista posicionando lo dije en el caribe para que lo conozcan pero mentira una trama todo cogió el gancho el pana también no me lo contaron a se lo viví yo de ahí ahí porque él y yo somos para full día y ahí y yo le decía a él el entramado que le iban a hacer que había los ojos no me escuchó y le rompían el culo vine nada más decía como este pana sabe tanto y de los códigos de puerto rico si él no vive en puerto rico no pudieron tomar el canal pero a última hora lo bregaron a la manera que ellos quisieron señores miren ahora mismo está pasando esto la calle está que pica en rd que pica a molusco lo van a detonar para esta vuelta en rd él sabe el ultimátum caer la calle le dio que él no puede hablar de lavado que él sí sabe oigan por dónde va la cosa ya porque hay link señores todo el mundo se fue a lo personal en esta semana no hay bandera blanca o sea no hay bandera ni a medio palo le dijeron que el primer lavador que a él es que tienen que hacer esa investigación se la de quitaron hasta con los dedíadores y señores ya están comenzando a pasar cosas fuera de lo normal sea fuera de la farándula cosa íntima en el otro contenido yo dije que ya y link como artista o cantante se está estableciendo y como figura ya está establecida como saben que él tiene una campaña sistemática contra ya y linia a molusco le van a hacer su campaña en rd porque él está cruzando los límites cuando nicky yan defendió a toquicha ali warrington le dijo sucia y aquerosa a toquicha oigan por donde está la cosa ya oigan por donde se va de la de farándula a lo personal y cuando molusco entrevistó a la haitiana en su podcast él dijo que los dominicanos son racistas la artista haitiana que la entrevistó se llama charos un mujer o la pueden buscar para que vean charos con z creo que un mujer o una máquina a jones estrella también se la comieron porque dijo que ya el link es una muchachita sin talento y a jones estrella le dijeron que hay una envidiosa vieja y amalgada que a ella la conocen porque está en esto no es radio simplemente por eso es una estrella era la que era esposa de vladimir dotel del grupo ilegales molusco tú sabes algo que en rd hay más youtubers y canales que en pr lo que uno habla retumba en el mundo entero a nosotros nos oyen donde quiera y los contenidos de rd se consume donde quiera molusco tiene un problema casado en rd señores seguro lo tiene casado ya vamos arriba dale play